Continuamos con más información, como se lo adelantamos, vamos a hablar de un crimen que ocurrió en la ciudad del Alto. Esta mañana cuatro delincuentes armados atracaron a un hombre en puertas de su domicilio, esto en la zona Tupac, Katari. Según se conoció, la víctima salía de su inmueble cuando en su motocicleta fue interceptado por sujetos quienes le provocaron múltiples heridas en su cuerpo, esto con un cuchillo. Lo dejaron inconsciente y en plena vía la víctima, ahora está en terapia intensiva. Gracias.